... ...el presidente del PP Cordobés visita Pozo Blanco... ...el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento... ...solicita que se realice una moción institucional... ...para rectificar el Plan Aire... ...la Junta concede ayudas para el desarrollo rural... ...del Valle de los Pedroches... ...el Gobierno fortalece el turismo... ...con un plan estratégico de 4.262 millones de euros. Señoras y señores, saludos, bienvenidos... ...a Informativos 54 y es viernes 19 de junio... ...comenzamos como es habitual... ...desde que empezó la crisis sanitaria por la COVID-19... ...actualizando los datos de la pandemia. Los datos acumulados son como siguen... ...en España se han registrado desde que comenzó la crisis... ...un total de 245.575 casos positivos de coronavirus... ...de los que han sido diagnosticados en las últimas 24 horas 154. De los mismos han precisado hospitalización 124.806... ...97 en la última semana. Han tenido que ser ingresados en la UCI 11.633, 8 en la última semana... ...y han fallecido 28.315, 40 en la última semana. Los datos en Andalucía son los siguientes. Un total de 12.892 casos confirmados de coronavirus... ...de los que han requerido hospitalización 6.311... ...778 han tenido que ser ingresados en la UCI... ...han fallecido 1.432 y se han curado 15.051. Centrándonos en la provincia de Córdoba... ...1.351 casos positivos... ...563 de los cuales han precisado hospitalización... ...77 han tenido que ser ingresados en la UCI... ...han fallecido 117 y se han curado 1.608. Este fin de semana decae el estado de alarma... ...y de nuevo comienzan las visitas políticas... ...obviamente muy paralizadas mientras ha durado el confinamiento. Esta mañana el presidente del PP cordobés Adolfo Molina... ...ha visitado Pozo Blanco... ...donde se ha reunido con el alcalde Santiago Cabello... ...y otros miembros del equipo de gobierno... ...en la plaza de Santa Catalina... ...para respetar las distancias marcadas por las medidas sanitarias... ...atendieron a los medios. A todas las personas que durante estos meses... ...también han hecho un trabajo importante en diferentes sectores... ...desde aquí nuestro más sincero agradecimiento... ...y reconocimiento a esa gran labor... ...que espero que a partir de ahora también podamos salir reforzados... ...y trabajando todos juntos y unidos ¿no?... ...para ello también es importante que las instituciones... ...nos sigan mostrando su apoyo, su respaldo... ...fruto de ello es hoy poder contar con nuestro presidente provincial... ...Adolfo Molina, también parlamentario andaluz... ...de la Junta de Andalucía... ...al cual queremos pues por supuesto felicitarle por el trabajo... ...que vienen haciendo en la Junta de Andalucía ¿no?... ...durante estos últimos meses... ...muy cerca de las instituciones... ...muy cerca concretamente del Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...y de la comarca de Los Pedroches... ...siempre que hemos llamado... ...a cualquiera de los compañeros siempre han estado muy atentos... ...pues siempre en disposición para podernos ayudar... ...y eso es fruto también de la implicación que tienen... ...con nuestra tierra y con nuestra comarca... ...por tanto Adolfo... ...muchas gracias de verdad por todo ese esfuerzo que habéis hecho... ...y por estar también cerca de nosotros... ...me gustaría antes de darle la palabra a él... ...pues valorar todo lo que se está haciendo... ...también por parte de la consejería... ...y concretamente en Pozo Blanco y Los Pedroches... ...por esos proyectos prácticamente olvidados... ...o guardados en el cajón que teníamos en los últimos años... ...y que han sido fruto de muchas reivindicaciones... ...y muchas peticiones... ...y que prácticamente hasta los últimos meses... ...pues no se han podido ver la luz... ...y empezar alguna a ponerse en marcha... ...alguno de ellos concretamente... ...una gran necesidad que venimos pidiendo... ...en los últimos años... ...como el trasvase o la conexión de la colada... ...a Sierra Bollera y recientemente hace unos días... ...pues en los presupuestos, en ese plan de inversiones... ...que la Junta de Andalucía tiene para los próximos años... ...en Los Pedroches... ...además de otros proyectos de gran envergadura... ...pues ya queda reflejado esa redacción del proyecto... ...gras noticias para nuestros municipios... ...gras noticias también para nuestros agricultores... ...ganaderos y los vecinos de los municipios... ...que podrán ver cómo en los próximos años... ...ese agua de la colada... ...que prácticamente no tiene uso ni utilidad ninguna... ...pues puede llegar de la mejor manera... ...y ser muy útil en estos momentos... ...en los que agua es un bien muy preciado... ...a nuestros municipios... ...concretamente a Pozo Blanco y a Los Pedros... ...yo sin nada más... ...yo he querido comenzar hoy en Pozo Blanco... ...una ronda que quiero hacer... ...con todas las alcaldías del Partido Popular... ...con las que he estado muy en contacto durante este tiempo... ...pero creo que era obligado por mi parte... ...venir a darles las gracias... ...venir a darles las gracias por todo el trabajo... ...que han desarrollado los alcaldes... ...en esta situación tan complicada... ...una pandemia que ha venido... ...a cambiar nuestras vidas a todos... ...una pandemia que creo que no había ningún manual... ...de instrucciones de cómo... ...cómo afrontarla, cómo plantarle cara... ...y creo que los que han estado en la primera línea de batalla... ...que han estado demostrando su vocación de servicio público... ...han sido los alcaldes, han sido los concejales... ...porque al final los ciudadanos cuando han ido a acudir... ...a solucionar sus problemas, siempre acuden a los ayuntamientos... ...alcaldes que han estado pasando unos días muy complicados... ...y yo lo sé porque he podido... ...yo me he dedicado durante estos tiempos a hablar con ellos casi a diario... ...a tener muchas reuniones por esas videoconferencias... ...a las que nos hemos acostumbrado todos... ...y que lo han pasado muy mal, que en muchos momentos... ...y dentro de esas medidas... ...que un gobierno también creo que responsable... ...creo que ha ido por delante en todo momento en esta situación... ...como ha sido el gobierno de la Junta de Andalucía... ...como ha sido el gobierno de Juanma Moreno... ...una de las cosas que ha hecho es poner... ...pues lo máximo que se puede disponer de presupuesto... ...teniendo en cuenta también que estamos teniendo una merma de ingresos... ...que nos está quitando el gobierno de España... ...y lo último lo veíamos este martes... ...cuando se han aprobado esos 16.000 millones de euros... ...por parte del gobierno de España... ...para repartir en todas las comunidades autónomas... ...y nos van a dar... ...mil millones menos de euros a Andalucía... ...que a Cataluña... ...cuando tenemos un millón de habitantes más que Cataluña... ...algo que hemos desde luego discutido... ...desde el Partido Popular... ...que no entendemos... ...porque siempre hemos defendido... ...y así lo ha hecho el Partido Socialista hasta ahora... ...que el criterio poblacional... ...era el que tenía que ser prioritario... ...a la hora de repartir fondos... ...entre las comunidades autónomas... ...insisto, estamos en una merma de financiación importante... ...bueno pues lo que decía... ...todas las inversiones productivas... ...que pueda hacer la Junta de Andalucía... ...se están poniendo eso, para crear actividad... ...y una él ha dicho creo que es muy importante... ...el otro día aprobaba el Consejo de Gobierno... ...de la Junta de Andalucía... ...aprobar el gobierno andaluz... ...declarar de interés autonómico... ...17 obras hidráulicas en toda Andalucía... ...y una de esas 17 obras hidráulicas de Andalucía... ...que van a tener esa prioridad... ...para llevarlas a cabo, es precisamente... ...la conducción de la colada... ...esa red secundaria de la colada... ...que llevamos pues décadas esperando... ...y que tiene que llevar el agua... ...desde la colada hasta Sierra Bollera... ...especialmente para lo que decía nuestro alcalde... ...para no tener... ...bueno, una acumulación de agua improductiva... ...sino que sirva para llevar... ...ese agua a todos los municipios del Valle de los Pedroches... ...y que empezamos, esperemos que empiecen esas obras... ...porque creo que desde que se hizo aquella promesa... ...hace demasiado tiempo... ...desde que el gobierno del Partido Popular... ...en 2004 dejase el pantano, dejase la presa... ...ya finalizada pues... ...creo que la asignatura pendiente por supuesto era... ...esa red secundaria, con lo que creo que es una buena noticia... ...que afecta además a todos los Valle de los Pedroches... ...y que tiene que unirse porque esto va a crear... ...puestos de trabajo, pues esto va a crear empleo... ...esto va a crear también en esta comarca... ...pues cuando empiecen esas obras... ...pues empleos que de lo que se trata... ...insisto, de no dejar a nadie atrás... ...de que no perdamos empleo... ...de que podamos poner a funcionar de nuevo la economía... ...porque con todas las precauciones que tenemos que tener... ...después de la crisis sanitaria... ...y esperando desde luego que no haya rebrotes... ...que pronto podamos tener una vacuna... ...también es la obligación de los gobiernos responsables... ...insisto, paliar la crisis económica y la crisis social... ...que también esta pandemia está trayendo a todo el mundo... ...con lo que muchas gracias... ...por haber estado ahí también durante este tiempo... ...en situaciones también complicadas a la hora de hacer vuestro trabajo... ...pero que ha sido fundamental los medios de comunicación... ...para llevarle a todos esos ciudadanos en sus casas... ...las noticias también de esta pandemia... ...y muchas gracias a nuestros alcaldes... ...muchas gracias a Santi, a todo su equipo de gobierno... ...al que he podido saludar en el ayuntamiento... ...por haber estado al pie del cañón día tras día... ...insisto, pasándolo muchas veces mal... ...pero no han desfallecido ni un solo momento... ...en estar al lado de sus vecinos... ...y eso creo que también he obligado venir a agradecerlo. Le hablábamos hace unos días del plan AIRE... ...de la Junta de Andalucía... ...ese plan para la activación, impulso y recuperación del empleo... ...dotado con 165 millones de euros... ...con el que se pretenden crear 19.000 empleos... ...en los municipios de Andalucía... ...un plan que ha suscitado polémica... ...en cuanto al reparto que ha efectuado la Junta de Andalucía... ...de esos fondos que se van a emplear... ...de hecho, Rosario Rossi, en calidad de portavoz... ...del Grupo Municipal del PSOE Andalucía... ...en el Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...ha solicitado al alcalde y a los portavoces... ...de los grupos municipales... ...la realización de una declaración institucional... ...solicitando a la Junta de Andalucía... ...que rectifique los planes de empleo... ...acomodándolos a la situación actual... ...puesto que de 2018 a la presente... ...solo nuestro municipio ha perdido 315.304,85 euros... ...un plan del todo insuficiente... ...y alejado de la realidad actual... ...que requiere un esfuerzo por parte... ...de todas las administraciones... ...cuando la ciudadanía exige planes especiales... ...por la difícil situación... ...no sólo estos no llegan... ...sino que se recorta en los ya existentes... ...de 583.158,80 euros... ...hemos pasado a 267.853,95 euros... ...continúa la nota... ...es decir, menos de la mitad... ...de lo que nuestro municipio percibió en 2018... ...se trata de una medida que da la espalda a Pozo Blanco... ...cuando más lo necesitamos... ...con un panorama incierto en lo económico... ...no es momento de recortar... ...en políticas sociales y de empleo... ...por ello solicito, concluyo el escrito... ...que se realice una declaración institucional... ...instando al Gobierno de la Junta de Andalucía... ...de volver a Pozo Blanco las cantidades... ...de los planes de empleo de otros ejercicios... ...a la vez que los mismos se complementen... ...con programas específicos... ...que ayuden a paliar... ...la crisis económica actual. Por este tema precisamente se le ha preguntado... ...en la rueda de prensa... ...al presidente del Partido Popular Cordobés... ...Adolfo Molina. Hay menos dinero que cuando gobernaba el PSOE en la Junta... ...porque claro, al PSOE no le quitaron... ...200 millones de euros de empleo... ...no le quitaron 537 millones del IVA... ...que seguimos reclamando... ...porque ese IVA se cobró... ...y no lo tienen que dar... ...pero no nos lo han dado... ...no le hacían lo que nos hacen ahora... ...quitándonos 800 millones de euros... ...esa diferencia de mil millones... ...que vamos a tener con Cataluña... ...que podía comentar antes... ...y tenían la formación paralizada... ...porque la paralizaron ellos... ...porque la formación la metieron en un lío... ...como ya sabemos... ...y se paralizó la formación... ...porque estaba bajo sospecha... ...del caso que hemos visto... ...que está en los tribunales de la formación... ...nosotros hemos retomado la formación... ...con lo que parte de esos fondos... ...que podían ir a empleo... ...ahora vuelven a cumplir su función en formación... ...pero que nos den... ...que nos dé el Gobierno de España... ...todo eso que nos ha quitado... ...y habrá otra vez entonces más dinero para repartir... ...lo que hemos hecho es... ...con todo lo que podíamos... ...dárselo a los ayuntamientos... ...para crear planes de empleo... ...con todo lo que podemos hacer de obra... ...de obra pública ahora... ...de inversiones productivas... ...ponerlo encima de la mesa... ...para que eso cree empleo... ...y bueno, es el interés que tenemos... ...insisto, poner todos los recursos... ...a disposición de la economía andaluza... ...y de luchar contra el desempleo... ...pero insisto, estamos jugando... ...con una mano atada a la espalda... La Delegada Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...Araceli Cabello ha mostrado su satisfacción... ...por las nuevas concesiones de ayudas... ...de la Junta de Andalucía destinada a fomentar el desarrollo rural... ...en Los Pedroches, comarca tradicionalmente ganadera... ...que está diversificando su economía... ...hacia nuevos nichos de mercado... ...en total, tres, los nuevos proyectos aprobados... ...por la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria... ...con una ayuda global de 47.188 euros... ...que con una intensidad de ayuda del 45%... ...va a movilizar más de 100.000 euros de inversión... ...para dinamizar e impulsar pequeños proyectos de la comarca... ...las ayudas se incluyen en la Estrategia de Desarrollo Local... ...Líder del GDR Los Pedroches... ...dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020... ...la Delegada ha señalado que los proyectos aprobados... ...tienen una importante presencia de mujeres... ...y se extienden a los ámbitos de las artes gráficas... ...los servicios de cercanía y el turismo rural... ...las ayudas son cofinanciadas... ...por la Unión Europea y la Comunidad Autónoma de Andalucía... ...el ámbito del GDR Los Pedroches comprende... ...Alcaracejo, Sañora, Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres... ...El Guijo, El Viso, Fuente, La Lancha, Hinojosa... ...Pedroche, Pozo Blanco, Santo Femia, Torrecampo... ...Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villaralto... ...Cabello ha añadido que las estrategias de desarrollo local... ...actúan sobre territorios rurales afectados... ...por procesos de declive económico... ...disminución de la actividad económica y paro... ...que obliga a la población... ...principalmente joven y mujeres... ...a emigrar a las ciudades, evitar el despoblamiento del medio rural... ...y conseguir una ocupación racional del territorio... ...afirma la delegada del reto común... ...que abordan todos los grupos de desarrollo rural. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno... ...adelantó ayer jueves... ...parte de las medidas que el Ejecutivo andaluz... ...va a aprobar hoy... ...en el Consejo de Gobierno Extraordinario... ...que tienen como objetivo facilitar el paso de la comunidad... ...hacia eso que se llama la nueva normalidad. Este domingo concluye la fase 3 de desescalada... ...en Andalucía... ...y además finaliza el estado de alarma. En este nuevo escenario el Gobierno andaluz... ...va a asumir la totalidad de las competencias autonómicas... ...con las salvedades del Real Decreto Ley 21-2020... ...de 9 de julio aprobado por el Gobierno de la Nación. Puedo anunciarles que a partir del domingo... ...los bares y restaurantes podrán ocuparse... ...con un aforo del 75% en el interior... ...el 100% en las terrazas... ...respetando eso sí, el metro y medio... ...que ha marcado el Gobierno de la Nación... ...de distancia... ...y una agrupación máxima de 25 personas por mesa. Las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos... ...se podrán ocupar al 50%. Sé que en otras comunidades autónomas... ...se ha optado por el 75%, ...pero aquí queremos aplicar, como he dicho... ...el principio de prudencia... ...y por tanto vamos a ser prudentes. Los funerales serán de 60 personas al aire libre... ...30 en espacios cerrados... ...y comitivas con un máximo de 75 personas... ...adoptando siempre las medidas de protección. Cines, teatros, auditorios... ...podrán ocupar el 65% de su aforo... ...y otros espectáculos públicos al aire libre... ...como los conciertos... ...con un aforo máximo de 1.500 personas... ...eso sí, siempre sentadas... ...y respetando las distancias de seguridad. El domingo empezamos el reto... ...de ir recuperando poco a poco... ...hábitos que el COVID nos ha obligado a todos a cambiar. La Junta de Andalucía va a... ...constantemente va a evaluar la situación. ¿Eso qué significa? Que muchos de los aforos que yo he anunciado... ...si la situación cambia... ...nos vamos a ir evaluando... ...podemos aumentar esos aforos... ...o incluso disminuir esos aforos... ...si la situación epidemiológica... ...y salud pública... ...así no lo recomienda. Lo que sí le pido a los andaluces... ...y coincidirá usted conmigo... ...que es el momento... ...que tengamos mucha prudencia... ...que seamos muy responsables... ...como hemos sido hasta ahora... ...los andaluces hemos sido sin duda alguna... ...un ejemplo para toda España... ...y confío y deseo que así lo sigamos haciendo... ...para prevenir futuros contagios. Muchas gracias. Y el Gobierno de la Nación ha presentado... ...precisamente ayer... ...el Plan de Impulso del Sector Turístico... ...hacia un turismo seguro y sostenible... ...post-COVID-19... ...plan que potencia una actividad estratégica... ...de nuestro modelo productivo. Ya hemos dicho en muchas ocasiones... ...que de la misma manera... ...que el turismo ha sido una de las... ...ramas de la economía más afectadas... ...por el tema de la COVID-19... ...por el tema del confinamiento... ...parece ser que está claro... ...que va a ser uno de los grandes caballos de batalla... ...para la recuperación económica. Este nuevo plan de impulso del sector turístico... ...consta de 28 medidas articuladas... ...en torno a 5 líneas de actuación. Recuperación de la confianza en el destino... ...lo que se denomina... ...un destino 360 grados seguro... ...puesta en marcha de medidas... ...para reactivar el sector... ...mejora de la competitividad del destino turístico... ...mejora del modelo de conocimiento... ...inteligencia turística... ...y una campaña de marketing y promoción. El plan está dotado con 4.262 millones de euros... ...con esta cantidad se eleva a 19.535 millones... ...el apoyo del gobierno al sector turístico... ...ya desde que el inicio de la pandemia... ...se han activado diferentes medidas de choque... ...para apoyar la economía española... ...que han supuesto una inyección... ...de 15.273 millones de euros... ...para el turismo de nuestro país... ...y que han beneficiado tanto a trabajadores... ...como a empresas. La cadena del valor del turismo... ...es una de las actividades económicas... ...más afectadas por la actual crisis sanitaria... ...este nuevo plan de impulso del sector... ...va a posibilitar la recuperación... ...de un sector fundamental... ...en la economía... ...de todas las comunidades autónomas... ...que representa el 12% del PIB de España... ...y que empleaba a principios de 2020... ...al 13,6% del total de afiliados... ...a la seguridad social del país... ...tal y como ha destacado... ...el presidente de gobierno Pedro Sánchez... España vuelve a abrirse al turismo... ...se presenta un plan de impulso para relanzarlo... ...somos líderes mundiales... ...por eso cada paso que demos... ...será un paso seguro... ...lo daremos siempre con responsabilidad y prudencia... ...demostrando que España es un destino seguro... ...y saludable... ...el secretario general de la Organización Mundial de Turismo... ...ZURAP Pololikashvili... ...ha mostrado su compromiso y colaboración... ...con el impulso al turismo español... ...podemos poner otra vez a España... ...como la capital del turismo mundial... ...este plan activado 200 millones de euros... ...para la elaboración de 21 guías de especificaciones... ...para prevenir el contagio por el coronavirus... ...que incluye medidas de desinfección de espacios... ...y demás condiciones de limpieza... ...furo y distancia social... ...promodidas por el sector... ...y visadas por las autoridades sanitarias... ...además se promueve la creación de un distintivo... ...que permita dar publicidad... ...a los establecimientos que se comprometan... ...a seguir las instrucciones de la guía... ...y se trabaja ya en proyectos pilotos de apertura... ...del país al turismo internacional... ...a través de corredores turísticos seguros... ...la crisis del coronavirus es una crisis sanitaria... ...pero al haberse ralentizado extraordinariamente... ...la demanda de viajes... ...ha convertido también en una crisis económica... ...que afecta al sector turístico... ...con una repercusión muy directa... ...sobre empresas y empleo... ...este plan incluye un segundo pilar... ...que moviliza 3.362 millones de euros... ...y que se centra en medidas... ...para la reactivación del sector... ...a través de medidas laborales... ...programa de formación y capacitación en el sector... ...y liquidez y solvencia empresarial. Antes de despedirnos... ...repasamos los titulares de la jornada. El presidente del PP Cordobés visita Pozo Blanco... ...el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento... ...solicita que se realice una moción institucional... ...para rectificar el Plan Aire... ...la Junta concede ayudas... ...para el desarrollo rural del Valle de los Pedroches... ...el gobierno fortalece el turismo... ...con un plan estratégico de 4.262 millones de euros. Ha sido todo por nuestra parte... ...volvemos con más información... ...de Pozo Blanco y los Pedroches... ...este virus lo paramos entre todos... ...ya falta poco... ...pero todavía no podemos bajar la huella.